... Arrancan los participantes de la sexta carrera del programa, bastante pareja la salida. Palberti por la parte interior con Golán por segunda línea, Totovic para el tercero, Prime Minister para el cuarto. Legion Yang corre en el quinto lugar, sexto Sillonero en el séptimo, trata de avanzar por la parte interior, General Bleyde. Luego está corriendo Versaceis, está recuperándose el caballo Palikari, mientras que trata de avanzar por centro de cancha el caballo Girl Ride. El último lugar es para el caballo empaquetado, dominándoles la competencia Palberti, Palberti. Sillonero ataca bien por la parte interior, Sillonero a tomar la punta, el número seis, mientras que en el segundo quedó Palberti, Totovic corre tercero, Legion Yang corre en el cuarto, General Bleyde corre en el quinto. Cuando se aproximan ya a la última curva, Sillonero entró adelante en la recta y con fuerza el caballo. El caballo Sillonero que domina la sexta carrera del programa, está bastante castigado ahora General Bleyde, tratando de buscar por dentro el segundo puesto y el caballo Prime Minister ataca por centro de cancha, dominando Sillonero la competencia. Ahora se viene en Girl Ride, el número cuatro, Girl Rock por dentro y Prime Minister por fuera, decidiendo el segundo, ganó Sillonero. Segundo llegó Prime Minister, en el tercero Girl Rock, el cuarto para General Bleyde, en el quinto Totovic, en el sexto Don Nicola, en el séptimo Palicari, octavo el caballo Ondertrap, el noveno lugar para Legion Jack, en el décimo empaquetado, décimo primero Palberti, los últimos lugares para Percy Sails y el caballo Golán que arriba en el último lugar. La victoria es para el seis Sillonero en la sexta carrera del programa.